Esto es Crónica al Momento. La PGR investiga a Kate del Castillo por presunto lavado de dinero. La procuradora Arely Gómez dijo que hay indicios de que la actriz recibió recursos financieros del Chapo Guzmán para su empresa tequilera. El Congreso de Coahuila pedirá que la PGR redesigne un fiscal especial para investigar el llamado Moreirazo, que dejó al Estado una deuda de más de 35 mil millones de pesos. La petición surge a unos días de la detención del exgobernador Humberto Moreira en España por presunto lavado de dinero. Ya hay nueva alcaldesa en Temixco, Morelos. Luego del asesinato de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo ocurrido el pasado 2 de enero. Se trata de Irma Camacho García, quien rindió protesta en una sesión privada. 20 mil policías cuidarán la seguridad del Papa Francisco durante sus recorridos por el Distrito Federal en febrero próximo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que habrá vigilancia especial en Periférico, Calzada de Guadalupe, Insurgentes y Circuito Interior. Durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que llegó la hora de romper el turrón y platicar sobre las ventajas de invertir en México. Peña Nieto habló durante el foro de negocios Emiratos Árabes Unidos México, donde atestiguó la firma de varios memorándums de entendimiento y de acuerdos de cooperación entre ambos países. Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca. La alerta es con el fin de prevenir que sus ciudadanos transiten por las carreteras de estas entidades de la República Mexicana. El astrofísico británico Stephen Hawking alertó del riesgo para la humanidad por los avances en la ciencia y la tecnología, junto con una serie de factores que dependen directamente del hombre. Dijo que el mundo podría estar en peligro por una posible guerra nuclear, el calentamiento global y los virus de ingeniería genética. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.